Hoy se conocieron más detalles escalofriantes de la agonía que vivieron los 19 niños y las dos maestras asesinados en la primaria Robb. También se supo que el presidente Joe Biden y la primera dama llegarán a Ubalde este domingo. Vamos hasta esta comunidad en luto en el suroeste de Texas donde tenemos en vivo a nuestro enviado especial Juan José Rodas. Son muchas piezas de la investigación como el plan de seguridad que tenía este plantel educativo Juan José. ¿Qué se sabe? Y un plan de seguridad de cristal déjenme decirles que se habría duplicado a partir de 2017. Esto de acuerdo con documentos del distrito escolar de esta localidad y que fue mucho antes de la masacre que todos también recordamos escolar en Santa Fe High School en 2018. El gobierno por supuesto estatal asegura que ellos son los protagonistas de todos estos recursos para las escuelas públicas y para salvaguardar su seguridad. Ahora bien, allí es donde uno se pregunta cómo fue que ocurrió aquí de nuevo en Ubalde, Texas una masacre escolar cuando esta y todas las escuelas de esta localidad tenían los recursos necesarios para mantenerse seguras. La masacre escolar en Ubalde, Texas sigue generando más preguntas que respuestas. Mónica Cárdenas desde su casa asegura haber escuchado los disparos que cambiaron la historia de esta comunidad. Nunca nos imaginamos que era adentro de la escuela. Las tres hijas de Cárdenas asistieron aparentemente de niñas a la primaria Robb, donde este martes Salvador Ramos de 18 años irrumpió en el plantel y mató a 21 personas, 19 niños y dos maestras. Ramos ingresó al plantel aparentemente por una puerta trasera que al parecer estaba abierta, dijeron los oficiales. El gobernador del estado, Greg Abbott, dijo el miércoles que Texas ha invertido más de medio millón de dólares en la seguridad de las escuelas públicas desde 2019 tras la masacre de Santa Fe High School. Que cambien toda la seguridad en todas las escuelas. Esto cuando el Distrito Escolar Independiente y Consolidado de Ubalde, desde 2007, aparentemente ha duplicado el presupuesto para su seguridad en todas las escuelas. Según documentos oficiales del CISD, desde los 200 millones de dólares en 2017 hasta 435 millones en el año escolar actual. En 2020, el gobierno estatal le otorgó además al distrito un fondo subvencional de 69 mil dólares para detectores de metales, barreras y sistemas de seguridad en sus escuelas, como alarmas de balaceras. Algo falló y dramáticamente dicen indignados los residentes. Están más seguros los presos que los propios estudiantes de uno, porque para entrar a una cárcel tiene que entrar uno por una puerta y que lo dejen entrar. Ellos duermen más tranquilos que uno. Bueno, y la analogía de Mónica precisamente refleja el enojo, la indignación, la desesperación que existe no solo entre los residentes de Ubalde, sino también entre esas familias dolidas que el día de hoy no tienen a sus seres queridos con ellos y que, por supuesto, este dolor no acabará nunca. Esa es la información que tenemos en vivo desde Ubalde, Texas. Regresamos con ustedes al estudio, Cristal. Definitivamente, Juan José, y para una de estas familias, hoy esa tragedia se duplicó porque falleció el esposo de Irma García, una de las maestras asesinadas en la primaria UAB. Gracias. Gracias.